¿Ah? Nunca he podido ponerme a lo que me pides. Cariño. Aunque el abuelo tiene razón en una cosa. Quiero decir, ¿no has pasado mucho tiempo con nuestra hija desde que comenzaste a trabajar? Escucha, Pinar. No sabes cuánto cuesta vivir en esta mansión. Nunca entenderás. Ellos, los dos, tu mamá y tu abuelo, me tratan como si yo les debiese algo. Ay, Yonur, no seas ridículo. Sí, cariño. Una esposa hermosa, una niña hermosa, un trabajo increíble, una casa maravillosa. Solo puedo pagar todo esto trabajando muy duro, ¿entiendes? Tú eres el único que aceptó la oferta de trabajo de Mehmet. Ahora no culpes a mi familia con esas tontas excusas. ¿Tu familia? Sí. Muy bien, me haces a un lado. Entonces yo no soy tu familia. Ay, Yonur, te comportas como un estúpido quisquilloso. Mírame, Pinar. Siempre he sido un estúpido y un quisquilloso. Te casaste conmigo, aunque sabías todo eso. Pero no sabía de tu complejo de imperialidad. Lárguese, señora Pinar. Lárguese. Lárguese.